¡Hola mi gente Sasa y bienvenidos una vez más a este canal! Yo soy Arthur y algunos de ustedes también me conocen como R2 Y si es la primera vez que ves este rostro y que escuchas esta grave voz Pues bienvenidísimo para ti también Recuerda suscribirte en el botón que aparece acá abajo de esta pantalla Y activar las notificaciones para que seas el primero en ver nuestras publicaciones Como ya lo han leído en el título de este video y como lo han visto en las publicaciones de nuestro Instagram Que por cierto nuestras redes sociales están apareciendo aquí arriba Aquí puedes seguirnos para que estemos más en contacto En una de estas publicaciones de Instagram subimos esta foto Y les pregunté si querían conocer un poco más de esta faceta de mi y de esta historia Y muchos de ustedes decidieron decir que sí Mi gente Sasa ustedes ya saben incluso lo he comentado en varios videos que hemos hecho acá Que a mi me encanta todo lo que tenga que ver con ruedas Me encanta el ciclismo, el automovilismo, el BMX, el skateboarding Y todo lo que tenga que ver con velocidad y saltos también me fascina Yo no sé si en otra vida yo fui competidor de carros o de alguna cosa así Pero el caso es que cada vez que estoy metido detrás de un volante o conduciendo o compitiendo o algo Me encanta, me apasiona, me parece lo máximo Lo cierto es que me entusiasmo mucho con todos estos temas que tengan que ver con velocidad y con saltos En todo caso hace algún tiempo decido inscribirme en una escuela de ciclismo de mi país Por aquello, para desestresarme, para tener gente con quien salir y divertirme Y bueno, para desestresarme del trabajo en general Comencé a practicar ciclismo de vez en cuando con ellos Y después de un día de llegar algo así, ya casi como un mes con la escuela Nuestro entrenador se acercó y nos dijo que iba a haber una carrera en el Autódromo de Tocantinsipá Que es una pista de automovilismo de mi departamento en mi país Y aunque yo no tengo la bicicleta más adecuada, esta carrera sí la quería correr Porque en estas carreras generalmente se corre en ciclismo de bicicletas de carretera Pero había una categoría de bicicletas de todo terreno Y fue aquí donde yo me inscribí Así que después de que el entrenador nos comentó de esta carrera Y aparte que existía una categoría en la que podía correr Tenía un poco de miedo pero decidí inscribirme a ver qué pasaba Quiero contarles que nunca, nunca me había inscrito o había corrido una carrera de ciclismo antes Había competido en Game of Skates, en concursos de skate, cosas de fingerboard Alguna vez hice como carreras en el coño Pero nunca nada que ver con ciclismo antes O sea, cosas de ciclismo never in my life A partir de ese momento me sentí como en un reto en el que debía participar En sí, en la competencia había muchas modalidades como ya les había dicho Están separadas por las edades y estaba pensado para ciclistas de carretera Que son esas bicicletas con rueditas así elgaditas Que les dicen las flacas, por si nunca las vas a escuchar Pero yo me metí en una categoría de bicis de montaña De bicicletas todo terreno De MTB, MTB, esas cosas Pero algo que tengo que contarles Es que mi bicicleta de montaña no es ni siquiera ideal para esta categoría Literalmente mi bicicleta fue una que compré al lado de un supermercado De un almacén que había al lado de mi casa Eso significa que la bicicleta no es nada profesional Es como si hubiera corrido una bicicleta de panadería o algo así Porque es así El caso es que en la grilla de partida Todos tenían bicicletas supremamente hermosas Y yo me veía muy raro adelante en esa bicicleta Había corredores y personas que me miraban raro por llevar esa cicla Esa parte fue raro Pero fue muy divertido también De hecho, recuerdo muy bien que el entrenador de mi equipo Estaba con los demás chicos de la escuela Preparándolos, haciendo rodillos Y esas cosas que hacen los de las Academias de ciclismo y equipos Y me acuerdo que cuando yo llegué con mi bicicleta Me miró de arriba abajo e hizo como Uy Pero bueno, no importa Yo estaba motivadísimo por correr Sí, la mayoría me miraban como What the hell Yo me sentía tranquilo Y realmente no me importaba tanto lo de la bicicleta Ya llevaba un montón de tiempo montando en ella Y solo quería divertirme Aunque sé que pesa un poco más que las demás Mi real y principal intención era correr y tratar de estar lo más cerca posible Que no me eliminaran y divertirme mucho Vivir la experiencia Después de que me miraran un poco raro por mi bicicleta Me entregaron mi número de descripción Me lo puse en el mylot En el jersey que tienes del uniforme de ciclismo Y espera que fuera la salida de mi categoría Algo que fue un poco Y no un poco Sino mucho Muy estresante Es que casi todas las categorías corrían antes de que corriera la mía Y eso hacía que te diera un poco más de nervios y depresión Esperé a que pasara el día Yo miraba a los chicos y a todos los que estaban corriendo a hacer rodillos Son unos entrenadores fijos para que te prepares antes de la carrera Yo antes de eso nunca había entendido la importancia de utilizarlos Y ahora sé por qué lo hacen Cuando fue mi partida me dolían terriblemente las piernas Sentía que te da toda la sangre en todas partes menos en las piernas Y eso hizo que fuera muy doloroso Así que eso fue una lección importante Hay que hacer rodillos antes de la carrera Todos los compañeros de mi club eran muy buena onda Y me estaban dando muy buena energía antes de la carrera Aunque yo estaba asustadísimo Porque era mi primera carrera y no sabía que iba a pasar Todos eran como Vamos Artur, tú puedes Eso seguro que acaban Después de una larga espera Llegó el turno de la salida de mi categoría Y nos hicieron acomodar a todos Para preparar la salida En ese momento No nos habían dicho cuántas vueltas eran Y esto era muy estresante Porque te podían decir que iban a hacer 10 Que eso en el autódromo es muchísimo Como te podrían decir que eran 2 y iban a ir como locos No sabías nada Y recuerdo muy bien estar parado en la grilla de salida Y decir ¿Yo qué hago aquí? Yo podría estar haciendo gameplays y no esto Pero no lo puedo negar Amo el ciclismo Me encanta mucho Me parece súper apasionante Y tenía que vivir la experiencia Así que estaba asustadísimo Y estaba buscando razones para seguir ahí Y salir y competir El comisario faltando como un minuto para salir o menos Nos dice que vamos a correr 5 vueltas Y a partir de eso se sentía como Entre todos los que íbamos a correr de ahí Un poquito de presión Habíamos 2 que teníamos bicicletas Que digamos no eran muy profesionales Pero el resto iban en nuevas Súper bicicletotas de montaña Yo me acomodé en la parte más delantera La verdad Yo no sabía Yo no sabía si hacerme atrás o hacerme adelante No tenía ni idea Pero yo no sé Por salir en la foto Yo me hice adelante Y porque creía que si me hacía adelante Como mi bicicleta es un poquito mala Iba a poder recortar la distancia Y no me iban a dejar botado tan pronto La verdad En ese momento tenía mucho, mucho estrés Y no sabía ni cómo arrancar Uno no sabe ni en dónde poder los cambios Le tiemblan a uno las piernas Y es muy raro Los que están a los lados tuyos Empiezan a hacer Y eso te genera más y más presión Yo todo un skater Un fingerboarder Yo no sabía qué hacía ahí metido Pero Debía haber hecho gameplay Si no eso Sé que ustedes me habían dicho Que hiciera gameplay El comisario de la carrera Hizo algo que yo no me esperaba Y que fue muy malvado No nos dijo Salen cinco Faltan tres, dos, uno Si no de un momento a otro Se corrió y ya Y todos estábamos mal acomodados Y fue como ¿Cómo será que la persona Que me acompañó a grabar Ni siquiera se lo esperó Y por eso no está filmado El momento de la partida Todos quedamos como Y en el momento de la salida Se siente como Se siente yo no sé Como si Es como si te jalara algo muy duro Y estuvieras distraído Es como ¿Qué? Durante la primera partida De la carrera Fue muy Es que fue muy raro Yo las veces que había entrenado ciclismo Pensaba que arrancaban lento Y que no era tan duro Uno miraba, no sé El Tour de Francia por televisión Y arrancan pasito y eso Y no Acaso no es así Salían a muerte Salieron a matarse entre ellos Yo nunca había experimentado Tanto dolor Y tanto sufrimiento En mis piernas En ninguna competencia de skate Había sentido el dolor Tan terrible Que queman las piernas Como sentí en la salida A la carrera Recuerdo que bajaron Del ritmo hasta Pasada la primera curva Del autódromo Vi tú que había Como 500 metros Era mucho tiempo Pedaleando un ritmo Muy, muy duro Y el que arrancó Muy duro Era el que estaba Al lado mío En la partida Que sale así En la foto como así Él salió muy duro Éramos todos Tratando de perseguirlo Alcanzarlo a él Recuerdo que habían Unos grandes Que pasaron al frente Muy rápido Cuando yo miré atrás Tenía un rosario De niños Digamos como De chicos más jóvenes Que estaban todos Detrás mío Cortando el viento Y yo les hacía Señas como de Ey, ayúdenme O sea Si me quedo yo Nos quedamos todos Y en ese momento Se empezaron a quedar Y se empezaron a morir Arrancamos como 15 Y cuando íbamos Para la primera vuelta Quedábamos como la mitad Estas son las cosas Que aprendí del ciclismo Que son duras Es un poquito duro Darse cuenta Que nadie te iba a ayudar Y que todos los duros Así que te dan Un montón de experiencias Se habían escapado Y iban allá adelante Yo hacía mi mayor esfuerzo Por conectar Y por tratar De llegar al frente Ya íbamos llegando Como a la mitad del circuito Cuando miré atrás De todos esos chicos Que venían ahí A ruedas escondidos Cogiendo rueda mía Para cortar el viento Solo quedaba un Y a él ya fue como O sea, ya ayuda por favor Y entonces él dijo Sí, sí, sí Me acuerdo que pasó por el lado Y me dijo Vamos haciendo bola de nieve Hasta el día de hoy No sé qué es bola de nieve Yo no, yo creo que es como Ir en relevos o algo así Pero yo sí, sí Bola de nieve Lo que sea Y entonces nos fuimos Ahí tal, tal, tal Estaba el equipo de él Alentándolo Y él se emocionaba mucho O sea, los relevos Lo hacíamos de tal manera Que yo daba la mitad del circuito Y la otra mitad Lo daba a él Cuando le tocaba Ver tal el relevo Y pasábamos por la parte De delante del circuito Te emocionaba mucho Y salía Y daba así Un montón de velocidad Como para salir en la foto Como Y eso a mí Que iba detrás Y que ya venía Así un esfuerzo infernal Me costaba mucho Era como No, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Entonces me empezaba A cortar, a cortar Y cuando terminamos La primera curva Otra vez de bajar al ritmo Y otra vez Deba yo que llegara allá Hubo un momento En que me cansé Después de dos vueltas con él Y le dije Ya, vete tranquilo Vete tú en tu ritmo En tu cuento Yo voy a seguir como pueda Y a partir de ahí Se volvió una competencia De mí para acabar solo Y no quedar fuera de los tiempos Como les dije Yo miraba atrás Y en ese momento Apareció la moto Del comisario de carrera Y yo dije Ostras, voy de último Me quedé de último en la carrera Y no sé cómo Y yo Había pasado Y lo que había pasado Es que la mitad de los corredores Habían quedado todos Expulsados por tiempo A partir de ese momento Se volvió para mí Como una contrarreloj De no dejarme sacar De los tiempos El comisario iba en la moto Y miraba al reloj Y yo iba al lado El viento en el autódromo Es mucho Es terrible En el ciclismo Eso no pasa en el skate No pasa en nada Lo que había practicado antes El viento en el ciclismo Importa mucho Digamos que otras cosas No importan Pero el viento Importa demasiado El autódromo Es un terreno Donde no hay nada No hay árboles alrededor Entonces cuando sopla el viento Y el viento de Cundinamarca Es bastante duro Hay que hacer mucha fuerza Para poder soportar Y aguantarse Ustedes van a ver Las tomas del video Y yo me voy a ver Así Como si fuera de pasar Pero por dentro Lo que yo iba a sentir Era como Yo ya tenía el corazón Como por acá en la garganta Y todavía no acaban Todas me faltaban dos vueltas La verdad La verdad Recuerdo bien Que faltando la última vuelta Yo no sabía en qué vuelta iba Yo no sabía si faltaban más Salieron compañeros de la escuela Y de otros lados A gritarme Vamos que le falta una No sé qué Entonces a partir de ahí Como que me dio un poquito Más de fuerza para acabar Los que salieron adelante Se organizaron como en un paquete Y para no hacerlo muy técnico Cuando varios se ayudan Pueden ir más rápido Y el esfuerzo no es tan terrible Y cuando vas solo Es muy duro No puedes alcanzar tanta velocidad Y tienes que hacer todo Todo el trabajo Y todo el esfuerzo tú solo Al final Cuando llegué con el comisario Yo dije Voy de último Soy el último Acabé de último Y eso era un poco decepcionante Porque yo esperaba Por lo menos No ser el último en la carrera Sin embargo Cuando acabé Mis demás compañeros Me aplaudieron Yo no sabía ni por qué Al final Descalificaron siete personas Que se quedaron Fuera de los tiempos Sin embargo Acabé en el puesto número ocho Mis compañeros Que tienen más tiempo Entrenando en ciclismo Me decían Que es muy raro Que uno termine Su primera carrera Que por lo general Quedas descalificado No entiendes Cómo moverte Ni nada Y eso Y me decían Que es muy buen resultado Lo que pasó Y que además Era muy muy buen resultado Con la bicicleta Que yo tengo Pero lo que sí les puedo decir Es que me divertí muchísimo Y que fue una experiencia Muy extraña Después de haber practicado Muchos deportes Jamás pensé Competir en ciclismo Después de haber montado Casi diez años en skate Mi gente Sasa Después de esta experiencia Entendí y aprendí Un montón de reflexiones Que quiero compartir Con ustedes Y la principal de ellas Es que no se limiten A hacer cosas No dejen de hacer cosas Porque los encasillan En algo O porque sus papás Les dicen O porque No sé La sociedad entera Les dice Que hagan solo eso Si tienes algo Que te apasione Que te gusta No dudes en hacerlo Me saqué Esa espinita De competir en ciclismo Y me encantó Fue genial Entonces una de esas cosas Es no se limiten No dejen que los demás Los limiten Hagan lo que realmente aman Si tienes algo Que realmente te apasiona Hazlo No importa el resultado La verdadera ganancia Está en intentarlo Es como esa frase De es mejor intentarlo Que quedarse Con la duda De que hubiera pasado Escriban en los comentarios Si les gustó este video Y que otros temas De ciclismo Les gustaría aprender O experiencias O cosas de ese estilo Quería compartir Esto que pasó hace Yo no me acuerdo cuánto Como dos meses Ya no sé cuánto tiempo Ha pasado Pero fue genial Y antes de irnos Jamás se nos olvida A nosotros Nuestros queridos Y lindos saludados Lucé SG Nataloite Yavi Pacurabena92 Y si tú quieres ser El próximo saludado Recuerda que solo Debes suscribirte A este canal Que aquí somos chéveres Activar las notificaciones Para que no te pierdas Toda esa información Que sacamos recién Así fresquita del horno Sobre skate, fingerboard, cruisers Deportes de todo estilo Seguirnos en nuestras redes sociales Que por cierto Muchas gracias a los que me escribieron En Instagram y Facebook Por mi cumpleaños Que gente tan linda Todos Los adoro Y no olvides dejarnos Tu saludito En la última publicación De Instagram Y aquí están los videos Molones y geniales Que han llegado A nuestro hashtag De R2 Trick Challenge ¡Gracias! 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 Y nada más familia Esto ha sido por esta semana Recuerden que los queremos Muchos A todos A todos Y nos vemos En un próximo video ¡Sí ya! ¡Gracias!